Hola, soy Andrea Pérez y en este vídeo voy a tratar el tema del cine como obra literaria centrada en el caso del escritor argentino Manuel Puig. La relación entre cine y literatura se ha planteado desde enfoques muy distintos a través de muchos autores y autoras que han participado de la conversación entre estas dos artes en su historia. Parábolas, mitos, cuentos han perdurado mediante la escritura en el tiempo para llegar a inscribirse en los temas del cine desde principios del siglo XIX. La propia novela funcionó como una referencia de la que el primer lenguaje audiovisual extrajo ideas y estructuras narrativas, siendo sobre todo la adaptación cinematográfica la modalidad más estudiada dentro de este entrelazamiento cine-literatura. A la inversa, el cine en la literatura ha estado también presente en la escritura de autores de todo tipo entre los que se encuentra el peculiar ejemplo de Manuel Puig. Manuel Puig es un autor muy racional, minucioso, que ya en la década de los 60 hizo un planteamiento literario con el que logra reformular la narrativa que hasta entonces había estado vigente en la novela y lo hizo explorando la escritura desde sus componentes más elementales, acercándose de alguna manera a su esencia con una actitud muy analítica, motivo por el que la crítica considera que consiguió superar el paradigma literario en la época, pese a que en aquel momento esta aportación no le fuera reconocida o incluso comprendida. Pero lo más interesante y singular de este autor es que Puig fue un profundo conocedor de la técnica cinematográfica que cursó estudios de dirección en el Centro Experimental de Cine de Roma, que trabajó como ayudante de dirección en distintas películas, escribió guiones y este conocimiento lo recogió también en una serie de ensayos en los que reflexiona casi ontológicamente sobre las exigencias y diferencias entre la escritura literaria y la cinematográfica, comparándolas. Todo esto arroja mucha luz sobre el pensamiento del autor y su ambición de escribir el cine, que es la hipótesis principal de este trabajo. Este trabajo consiste, por tanto, en un análisis lingüístico y literario de dos ejemplos, a mi juicio, muy representativos de mi objeto de estudio, que es la composición literaria de una narrativa cinematográfica en dos de las obras más importantes de Puig, Boquitas Pintadas y El beso de la mujer araña, ambas llevadas al cine. Boquitas Pintadas, pese a ser su segunda obra, está considerada la más experimental, el culmen, digamos, de los procesos narrativos del autor, mientras que El beso de la mujer araña fue su gran homenaje al cine y supuso la definitiva consagración de Puig como escritor a nivel internacional. A lo largo de los próximos minutos, por tanto, voy a destacar algunos pasajes representativos de las distintas formas en que el cine aparece representado en estas dos novelas y analizarlos teniendo en mente estas tres hipótesis. Primera, en la obra literaria de Manuel Puig se identifican conceptos, recursos expresivos y elementos que es posible asociar con el lenguaje propio del formato cinematográfico. Segunda, logra trasladar el lenguaje cinematográfico a su narrativa mediante una serie de recursos formales escritos. Y finalmente, si es posible, afirmar un proceso de recodificación de lo cinematográfico a través de la palabra en la obra de Puig. Empezamos entonces por una breve síntesis. La estructura de Boquitas Pintadas recuerda el folletín periodístico. Está dividida en 16 entregas que van contando una historia que despliega un mundo de novela rosa a través de los dramas paralelos de sus personajes, cuyas vidas se van entrelazando a medida que se va reconstruyendo un amor del pasado entre los personajes de Nene y Juan Carlos a partir de las cartas que se intercambiaron los dos durante su juventud en la Argentina de los años 30 y que ella aún conserva pese a su actual matrimonio. En El beso de la mujer araña, por su lado, un preso político, Vicente Arregui y Luis Molina, un homosexual condenado por corrupción de menores, comparten celda. Esta celda será prácticamente el único espacio en el que se desarrollará toda la trama y allí conversan. Allí hablan de su soledad, del miedo a la tortura, mientras Molina va contando a ratos trocitos de películas que recuerda haber visto, retomando cada noche el argumento en el punto en el que lo dejó la noche anterior, como si de capítulo se tratara. 16 también a lo largo de toda la novela. Conjugando ya forma y contenido, como vemos, en ambas novelas desde una imagen conjunta de la obra en su totalidad visual. Al igual que en el cine, que es un arte de un origen técnico muy marcado, en Puig estará muy presente en todo momento también el formato y siempre con una intención narrativa que tiene mucho que ver con la fidelidad al transmitir cómo se produce eso que cuenta en la realidad, cómo se manifiesta en la realidad eso que aparece contado en la historia. Esto hace que en ocasiones su escritura adquiera un carácter metaficcional, llamando la atención sobre sí misma y estableciendo relaciones muy originales entre obra y realidad. Así, por ejemplo, Puig remite desde la literatura a construcciones y dinámicas propias del cine, tanto externas a la película, como puede ser un guión, como internas, reproduciendo distintos recursos cinematográficos como este contraplano que reproduce una dirección de una mirada de largo recorrido hacia un lugar alejado. Vemos marcado plano contra plano, respectivamente, en rojo y en verde en la imagen. Primero, la visualización del espacio avanzando a base de comas desde un punto de vista impersonal que está descrito con adverbios o locuciones adverbiales del lugar. El punto de vista está situado en un lugar elevado que atraviesa un primer patio, cubierto más allá, por último, sobrepasa y solo hace una pausa a llegar al corte. A partir del punto se desanda el recorrido desde otro punto de vista, esta vez subjetivo. Alguien mira hacia un punto concreto. El recorrido de esta mirada ahora se verbaliza con gestos del personaje mediante expresiones como se protege del sol, en dirección a que connotan su intención. Otros recursos que emplea Puig funcionan como elementos visuales que evocan su propia imagen. Accedemos a la historia en boquitas pintadas, por ejemplo, desde cartas, recortes de revistas, comunicados públicos, placas funerarias o partes policiales escritos que ocurren simultáneamente en distintos sitios. Leemos la historia a la vez. Vemos una carta, vemos una agenda, una esquela. O bien acontecimientos como el de la quema de cartas de los personajes de Nene y Juan Carlos al final de boquitas pintadas con puntos suspensivos de omisión, como vemos en la imagen, en representación de las partes quemadas que el fuego va borrando, dejando una serie de blancos en la escritura y frases aisladas o iluminadas por las llamas, entre comillas angulares, un signo tipográfico que, podría entenderse, sustituye la rugosidad de los bordes del papel que se pliegan al arder. Y José Benoit Catalá alude a un proceso similar de sustitución en la literatura mediante la palabra, esta vez en relación a las voces de los personajes que sustituyen sus miradas para el lector, en lo que el autor denomina un montaje de voces. Esto en Puig está muy presente en su peculiar estilo directo, si bien en boquitas pintadas accedemos a la historia desde cartas, informes, en el beso de la mujer araña lo hacemos desde las voces de los personajes. En este estilo se aprecia una voluntad, un carácter mostrativo explícito en el que el narrador se excluye, solo hay diálogo, Puig cede la voz a los personajes o también a otras entidades como ocurre, por ejemplo, en el caso de las notas al pie de página del beso de la mujer araña, que llaman la atención por su extensión. En ellas se va recogiendo teorías sobre principalmente explicaciones científicas de temas como, por ejemplo, la homosexualidad o los roles de género que relega a través de este recurso de la nota al pie a una voz científica y neutral, caricaturizándola también. Mientras, justo arriba, el personaje de Molina se declara mujer atraída por hombres heterosexuales. En los diálogos, a través de los que vemos, va transcurriendo el presente en paralelo a las notas al pie, justo encima transcurre el presente, la vida real. Este estricto formato dialogado, ininterrumpido, en el beso de la mujer araña sitúa al lector en la posición de espectador, de asistir a un presente continuo, presenciando los hechos a tiempo real como sucede con la impresión que causa la proyección fílmica. Así, a lo largo de ambas obras, observamos una escritura que sigue unos procedimientos que recuerdan al tratamiento cinematográfico de nociones como el tiempo y el espacio, remitiendo al montaje por su síntesis extrema, su claridad y su carácter mostrativo. Esto nos lleva a confirmar simultáneamente las dos primeras hipótesis, ya que efectivamente en la obra literaria de Manuel Puig se identifican conceptos, recursos expresivos y elementos que es posible asociar con el lenguaje propio del formato cinematográfico y que logran trasladar el lenguaje cinematográfico a su narrativa mediante una serie de recursos formales escritos. Y lo hace explorando posibilidades expresivas tanto del cine como de la literatura. Parece, en ocasiones, extrayendo lo mejor de ambos sistemas, combinándolos a distintos niveles, por ejemplo, en el caso de las ideas, para las que el cine es el medio que permite más fidelidad, como a la hora de, por ejemplo, en este pasaje, expresar pensamientos, recuerdos, sueños, procesos, todos ellos de naturaleza visual, vinculados a la imaginación, para lo que emplea, como podemos ver, la tipografía cursiva, la enunciación, el estilo nominal, u omite signos de puntuación para representar agilidad, fluidez, y justa posición de ideas subjetivas, buscando reproducir el carácter automático y controlado de estos procesos cognitivos, ideas acotadas, creando una imagen concisa, entre comas, y planteadas al mismo nivel tras los dos puntos. Todo ello buscando trasladar la plasticidad de la imagen a la palabra, con epítetos y su impacto, con catáforas, enumeraciones, en definitiva, buscando esa fidelidad de lo representado. La reflexión que podemos hacer sobre el autor y su obra, ya para ir concluyendo, es que lo que Puig imita o admira del cine es quizá transmitir una visión, una imagen lo más exacta posible al lector de lo que él tiene en mente, despertar esa imagen en la mente, incluso controlar el efecto que provoca en el lector, que es posiblemente la ambición de todo escritor, en ocasiones con un estilo autorreferencial, metaficcional, que en cualquier caso es un lenguaje que no pretende pasar inadvertido, sino que parece indicar constantemente esto está hecho con palabras. Sin embargo, Puig no solo recurre a la palabra, sino que, como hemos visto, aprovecha todas las posibilidades gráficas que le ofrece la escritura, como sistema de signos, lo que nos lleva a refutar esta segunda parte del planteamiento que hace la tercera hipótesis, pero confirmando lo expresado en el término recodificación, que numerosos expertos han conceptualizado con otros términos como un programa literario o un giro en la literatura. Por último, con todo ello, efectivamente, Puig logró una renovación literaria a partir de una experimentación lingüística desde el nivel más formal, y lo hizo admirando siempre la capacidad expresiva del cine desde el inicio de su carrera, aunque manteniéndose finalmente en el espacio menos limitado, menos encorsetado que a su juicio le ofrecía la literatura. En una ocasión llegó a escribir, en esos ensayos de ambos lenguajes que mencionábamos al inicio, que él no decidió pasar del cine a la novela, y que lo que le llevó a ese cambio de medio expresivo fue una necesidad de mayor espacio narrativo. El libro puede esperar, el lector puede detenerse a reflexionar, la imagen cinematográfica no. En conclusión, hay historias que sólo la literatura puede abordar. Esto es todo, hasta aquí mi presentación de este tema, el cine como obra literaria. Estos ejemplos que hemos visto y otros también están recogidos en el texto completo del artículo que condensa este vídeo, y donde se podrá leer un análisis más detallado de estas dos interesantísimas obras de Manuel Puig. Gracias por ver este vídeo, y gracias también a esta organización, de esta séptima edición del Congreso de Comunicación y Pensamiento, por permitirme participar en el simposio.